Soy Nicolás Brizuela, concejal actualmente y también candidato a concejal para estas elecciones del 7 de octubre. Que como jóvenes nos podamos involucrar y hacer una nueva política, una política en donde haya diversas opiniones, una política en donde cuente con la participación de todos los actores de nuestra sociedad. En la participación de la juventud creo que tenemos que tener esa posibilidad de representar y de tener voz y voto acá en el Consejo Deliberante y en todos los lugares que hace a la construcción de nuestra sociedad en cuanto a la policía. Nosotros tenemos que animarnos porque por ahí nos cuesta un poco decidirnos por el sí, pero creo que es una oportunidad y es una buena oportunidad. Sé que también en algunos otros sectores hay candidatos jóvenes también y eso habla de lo bueno que podemos hacer.